En el campeonato de médicos hice 70. ¿Sumas y restas? Sumas y restas. Todo empezó desde que él tenía tres años de edad, que nos dimos cuenta que tenía una habilidad para sumar y restar. Hacía operaciones muy pequeñas, de tres más dos, y lo hacía mentalmente sin necesidad de contar de dos, los cuales para su edad no estaban con corde, porque él estaba entrando a primer año de preescolar. Deni Gael Galvez Casas, de seis años, nació en Chiapas y tiene una habilidad única para resolver problemas aritméticos. Este año triunfó en el Alojamento Alaritmético, donde obtuvo su primer pase para representar al Estado. En enero hubo un campeonato regional de Alojamento Alaritmético aquí en el Colegio Americano, donde se juntaron aproximadamente como 300 niños, de los cuales mi hijo obtuvo el segundo lugar, haciendo 70 operaciones, que son sumas y restas combinadas, en 70 operaciones en menos de cinco minutos, y logramos ese pase, un segundo lugar en ese campeonato, para ir a representar al Estado de Chiapas al nivel nacional en la competencia de Alojamento Alaritmético en Puebla, el 4 de mayo de este año, donde afortunadamente él obtuvo una Copa de Excelencia. Su triunfo trajo para Ten y Gael y otros niños de la entidad la oportunidad de representar a México del otro lado del mundo. Ganó su pase para un campeonato internacional de Alojamento Alaritmético en Madrid, España, este 20 de julio del 2024. Sin embargo, llegar hasta Europa para representar a Chiapas es altamente costoso. Es un costo muy alto, hemos, entre todas las mamás, que somos como 13 niños campeones, que queremos ir a competir, que queremos representar nuestro bello Estado de Chiapas en nuestro país, que pues estamos en busca de los viáticos. Con imágenes de Christopher Kanter, Eric Ortoñez, Alerta Chiapas. Todos los niños tienen una habilidad, que como padres nuestro deber es ver cuál es esa habilidad y desarrollar su potencial.